¡Vime! Perdón, Sara, por un impulso, no debí hacerlo. Este abrazo fue el que nunca nos dimos. No sé si hubiera sido mejor sentir este abrazo cuando éramos niños o adolescentes, pero nunca es tarde. A mí, a mí también me vino bien. Bueno, vamos a seguir trabajando. Juan. Juan, los abrazos curan el alma.